No te olvides que callar un pecado a la hora de confesarnos es guardar un secreto con el demonio. Acordate de decirle adiós, gracias por haberme perdonado. Una vez más, ayudaba a ser un poquito mejor. Me decían a mí, a mí que tenía nueve años, no lo creí, más lo practiqué. La religión es un factor determinante en nuestra sociedad. Indirectamente, nuestro día a día se dobla con creencias antiquísimas. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿En qué año estamos? 2019 después de Cristo. Curioso, ¿no? Pero más me intriga el hecho de que masas tan grandes eran estas meras inmersiones. En mi opinión, es fixia de aplicar a la realidad. Había preguntas y él le dio respuestas, justificándose con que, bueno, Dios creó el mundo en siete días y Jesús nació hace 2019 años. Seguimos esto sin interpretar su significado, creyendo que es lo correcto porque siempre fue así. Pero son todas invenciones. Y cito una cita bíblica. Cuando todo comenzó, ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y él a Dios. Demasía, omnipotencia. Siendo ellos los que por más que pequemos, nos van a perdonar, nos van a salvar. Vamos a tener una redención porque acatamos a lo que nos piden. Porque celebramos sus fiestas y les rendimos culto. ¿Nunca se cuestionaron por qué? Por naturaleza, somos seres pensantes y buscamos comprender lo que nos rodea. Y si no estamos certeros, imaginamos algo. Escribimos una historia y alguien les fomenta como factual. Creamos un nuevo dogma. Nuevas creencias. Necesitamos atarnos a algo para seguir adelante. Un motivo que avale nuestro existir. Y tras encontrarlo, lo interpretamos y adaptamos a nosotros mismos. Tal como dijo el filósofo Foucault, la evolución del saber no tiene un origen puro e iluminado, sino que emerge de la voluntad del poder. Uno investiga, vive, busca una razón de ser y crea una disciplina propia que la aplica a su realidad. ¿Qué complica en nuestra mente, no? Las religiones son maravillosas, llenas de imaginación y desarrollo. Quiero que piensen que más allá de eso, son invenciones que vivimos diariamente en nuestra realidad ficticia. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!